Berta, sabemos que las composiciones de Magoré son admiradas universalmente y conciertos que has hablado en escenarios mundiales de Nueva York, en donde fuiste, el público recibió con mucho interés y de repente nosotros no conocemos muy profundamente la que es Magoré y su obra. Yo quería preguntarte a vos, a ver si un poquito nos invitas, ¿qué es lo que contienen los temas de Magoré y que le hace distinto y que hace que sea una música tan exensal y que guste a la gente que entiende de música clásica? Lo que hizo Magoré es similar a lo que ellos dos rotaban con él, con el piano. Es decir, es un inmenso virtuoso del instrumento, que con el instrumento en mano ha sabido explorar la guitarra de formas que no se habían hecho antes. Entonces, hay en su obra un virtuosismo que es realmente muy destacado. Entonces, el solo hecho de conquistar una obra de Agustín Barrios para tus manos, ya es un desafío que le tiene ocupado muchísimos guitarristas del mundo en los cuales encuentro. Lo otro que Agustín Barrios ha dicho es que ha sido, quizás fuera de tiempo, pero ha sido un compositor romántico. Entonces, con su literatura viene a llenar un espacio dentro de la literatura italística como un compositor que se abonda en este estilo de romanticismo que la guitarra no tenía demasiados exponentes. Y por último, creo que lo que le hace a Agustín Barrios tan interesante, tan atractivo, es el hecho de que él ha sabido combinar elementos de la música popular junto con elementos de la música clásica. Entonces, de alguna manera, esa música popular que él escribe, como puede ser una anza paraguaya o a chevali, al tratarlo con elementos de contrapunto, de armonía y tantos elementos de la música clásica, esa música, de alguna manera, alcanza otro tipo de escenarios, otro tipo de auditorios, y alcanza algo que era intensado para un músico paraguayo, que es la academia. La música de Agustín Barrios se enseña a lo largo y ancho de este mundo. Comparto eso siempre con los chicos, ¿verdad? Cuando vos escuchás a alguien en Malasia, en Singapur, en Indonesia, tocando música, llegaba Agustín Barrios, ¿te das cuenta de lo importante que es eso de pintar Palderín vas a pintar el mundo? Pero cuando escuchás Hache Valle, tocado tan lejos de nuestro país, es una polka paraguaya. Y él se afirmó en su identidad como paraguaya, se afirmó en su tierra latinoamericana, porque nosotros lo escribimos en polka, también escribimos, sí, se escribió solo, escribió Tango. Y esa afirmación de su tierra le dio un toque particular de identidad a su música. Si Agustín Barrios hubiera seguido un modelo conocido, no hubiera quizás llegado a este lugar que llegó. Pero llegó porque estuvo a filmarse en su tierra, y en su afirmación en su tierra, su música con fuerza.